Hay un tema bien especial y es potencializando la gestión del ciclo de financiación y la recuperación de cartera en modelos B2B, en momentos de pandemia. Para ello, contamos con un selecto grupo de expertos, integrado inicialmente por Jorge Andrés Jiménez, Iván Montoya y también por Germán Jiménez como moderador. Voy a contarles un poco de cada uno de ellos. El doctor Jorge Andrés es abogado con especialización en derecho comercial y cuenta con un MBA del Instituto Tecnológico de Monterrey. Hoy se desempeña como gerente general de Solunión Colombia, una compañía en la que ha ejercido importantes cargos como secretario general, vicepresidente comercial y de marketing para la región andina. Solunión en Colombia es una compañía de seguros de crédito, caución y servicios de gestión de riesgos comerciales con MAFRE y Euler Hermes. También nos acompaña Iván Montoya de Deloitte. El doctor Iván es socio en jefe de finanzas corporativas y reestructuración para la región andina de Deloitte con sede en Bogotá, aquí en nuestro país. Iván tiene una amplia experiencia en asesoría financiera y estratégica enmarcada en el diseño y ejecución de estrategias de rentabilidad y crecimiento, MBA y banca inversión, reestructuración, diseño de modelos de planes de negocios, estructuración de negocios y financiación de empresas. Iván es doctor con un PhD en finanzas y estrategia. También con IE en Business School. Cuenta con estudios en fusiones y adquisiciones y estrategias en Harvard Business School. Una maestría en gestión e investigación del IE Business School, Global MBA de la Universidad de Tulán en Estados Unidos, MBA de la Universidad de los Andes aquí en Colombia. Es contador con énfasis en management de la Universidad Central de Colombia. También nos acompaña como moderador en este panel Germán Jiménez. Germán es administrador de empresas de la Pontificia Universidad también y del Rosario, tecnólogo en mercadeo y publicidad, con formación en desarrollo gerencial de Hinalde. Cuenta con experiencia profesional de 26 años en banca empresarial y personal, gerencia comercial en las dos centrales de riesgo y LISIM, empresa de consultoría especializada en riesgo de crédito para Colombia, Perú, México y Centroamérica. Desde hace ocho años se ha enfocado en desarrollo de actividades empresariales como la Alianza y Afianzadora de Créditos con Garantías y Respaldo. De manera que les damos la bienvenida a nuestros tres panelistas y a nuestro moderador Germán Jiménez. Bienvenidos, muchas gracias y adelante. Gracias. 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 Gracias, Beatriz, equipo que hoy nos acompaña de B2B Finance. Como siempre, Beatriz, estructurando unos programas académicos de gran aporte para la industria del crédito y la cobranza y ante todo hoy con muchos empresarios que hoy se preguntan qué hacer ante la nueva realidad, cómo enfrentar la nueva realidad y qué manejo se le da a todo lo que vamos a enfrentar. Como lo decía ayer un colega de una entidad financiera, cómo gestionamos este tsunami de alivios, este tsunami de acuerdos, este tsunami de reestructuración y de recuperar este tejido empresarial. Hoy nos acompaña Iván Montoya, persona que también nos acompañó en el anterior evento. Iván, pues básicamente tiene un gran background en todo lo que es reestructuración financiera y te damos la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos, Iván. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias también a Ciclo de Riesgo y Beatriz por esta oportunidad. Estamos aquí disponibles para poder hablar un poco de qué es lo que ha pasado en estos temas de transformación que están viendo las empresas o que estamos viviendo prácticamente la humanidad con estos temas de confinamiento y afectación de la oferta y la demanda. Perfecto. Iván, yo entiendo claramente que existen varios caminos y que vamos a enfrentar unos obstáculos de manera estructural muy fuertes y quisiera hacerte algunas preguntas sobre esos caminos y cuál podría ser la identificación que encuentras de para dónde vamos. Entonces, quisiera saber de tu parte, cuál es la P, o sea, qué efectos van a tener todas estas condiciones que han generado este periodo de confinamiento, como es el congelamiento de cuotas por tipos de productos financieros, no solamente en el mundo crediticio, sino en el mundo general de cupos de proveedores, contratos de arrendamiento, pólizas de seguro y en general todas esas obligaciones que se tenían previstas en los flujos de caja previos, qué impacto van a tener y cómo crees que esas grandes, pequeñas y medianas empresas van a construir estas estrategias para enfrentar este paso temporal de congelamiento de esas obligaciones y cómo va a apagarse ese incendio que enfrentaremos de ahora en adelante ante la nueva apertura y los efectos que vamos a tener esto en la sostenibilidad de la cartera y la entrada masiva de posibles incumplimientos o posibles ajustes en los pagos correspondientes de estas obligaciones. Ok, perfecto Germán, pues pregunta muy interesante con mucha información para poder revisar lo que ha venido pasando. Vemos que desde el interior de Deloitte y lo que hemos visto en los últimos cinco o seis meses de este confinamiento y justo como tú lo preguntabas ahora Germán, lo que hemos visto de manera generalizada es obviamente un apoyo del gobierno a la mayoría de las empresas, dijéramos nosotros, tanto pequeñas, medianas como grandes empresas, en lo que ha venido, llamémoslo, los alivios en el tema de la cartera y enfocado lo hemos visto en dos cosas fundamentales. La primera, en mantener la liquidez a través de estos alivios en el tema de endeudamiento y el segundo enfoque es manteniendo el empleo. Obviamente, pues las dos tienen un sentido económico bastante importante. La primera, como todos ustedes saben, el efecto de mantener la liquidez y aliviar con estos alivios en la caja es de una u otra manera en donde los ingresos se han reducido, que las compañías no se empiecen de una u otra manera a generar esa afectación. Y lo segundo del mantener el empleo es porque, pues, el efecto de mantener el empleo de una u otra manera el gobierno está tratando de garantizar la demanda. ¿Pero qué es lo que pasa? Y la pregunta fundamental que hoy estamos viviendo es que el efecto de haber tenido estas circunstancias de confinamiento y de alivios, todo se está, llamémoslo, pasando hacia final del año, o sea, hacia el último trimestre, en donde los alivios ya se están venciendo por parte de los bancos y viene lo que realmente es qué va a ser la estrategia de las compañías y qué es lo que va a terminar pasando en estas circunstancias. Nosotros al interior lo estamos viendo de que estas medidas han sido medidas, obviamente, temporales. Lo que viene de aquí en adelante hacia los bancos y hacia las empresas es realmente ver cuál va a ser su efecto de la demanda y su manejo de la estrategia de las compañías para entrar realmente, llamémoslo, en un proceso de reperfilamiento en el tema de deudas, que sea un reperfilamiento que vaya adecuado a la estructura de negocios de la compañía. Entonces, realmente, al interior de hoy lo que hemos manejado es como una hoja de ruta en el cambio de las organizaciones y en la estrategia que deberían seguir las compañías, finalmente en un modelo que ataque tres cosas importantes. El de responder a las circunstancias en las que hoy día las compañías se encuentran, recuperar lo que posiblemente llegaron a tener hace seis, siete meses antes de este efecto de pandemia, y cómo de una u otra manera empezamos a prosperar después de que identificamos eso. Entonces, el primer paso que nosotros le estamos dando a las compañías en este tema de estrategia consiste en cambiar la mentalidad, que también va muy a un lado a la conferencia anterior, en la mentalidad dentro de la organización para adaptar los cambios necesarios que va a llevar a esta recuperación. Muchas de las empresas en estos seis meses se adaptaron, pidieron los alivios al sistema financiero, pero ahora no también va a llegar y lo importante es analizar cuál va a ser esa perspectiva de mediano y largo plazo y cómo esa estructura de capital y la parte operacional va a estar atada, que es lo que nosotros llamamos la recuperación. Y en el tema de la parte de prosperar es cambiar esa mentalidad dentro de la organización para adaptarse a esos cambios necesarios. Para alcanzar esa recuperación eficiente, que es el segundo punto, que es algo al interior de lo que nosotros estamos manejando, es importante también empezar a identificar cuáles fueron esos issues importantes en la incertidumbre que generaron para entender sus aplicaciones. Es decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo de una u otra manera esos efectos de modelo de demanda y oferta voy a poder incluir en mis proyecciones para que esa estructura de capital y operación empiece a generar esos efectos a la medida de la recuperación de esta cartera? Lo segundo es que ustedes han escuchado mucho la palabra resiliencia y ahí lo que vamos a tener que ver es la mayoría de empresarios y presidentes van a tener que ser muy resilientes entendiendo la confianza que es fundamental para la implementación de estas medidas encaminadas. ¿Qué pasa? Al final todo lo que termina en estos temas de negocios radica en una premisa fundamental y es la confianza. Es decir, que lo primero que vamos a tener que hacer es recuperar esa confianza o empezar a generar esa confianza ante el sistema financiero hacia el sistema financiero de manera tal que lo que yo estoy proponiendo se genere esa transparencia para poder generar esa ayuda. Y finalmente, después de estos ajustes es importante que también todos los líderes, los empresarios, los gerentes preparen su organización para la recuperación y aprovechen los cambios que pueden generar estas ventajas estratégicas. Y dijéramos que para terminar esta pregunta nosotros hemos diseñado dijéramos que cuatro aspectos de prioridad para los CEOs que es preservar el valor, salvaguardar el mercado para mantener la paridad competitiva, transformar el negocio para garantizar el futuro o cambiar el juego. Cada una de estas cuatro prioridades que puede llegar a tener el CEO de una organización, el presidente, puede tener diferentes respuestas potenciales. Y si nos vamos en temas de preservar el valor, lo importante en algún momento es identificar formas de levantar capital adicional y mejorar la eficiencia operativa, aumentando la flexibilidad del negocio. En salvaguardar los mercados, lo importante o las respuestas potenciales es ajustar mi modelo operativo en respuestas a las dinámicas del mercado actual y cómo me preparo el negocio para esa nueva normalidad. Y cuando estoy hablando de transformar el negocio, estamos hablando de rebalancear el portafolio, identificar activos que en algún momento me generen liquidez y rebalanceo lo que tengo dentro del lado izquierdo de mi balance y empiezo a captar ingresos adicionales en mis modelos de negocios adyacentes. Y finalmente, pues si me toca es cambiar el juego y ahí la respuesta potencial para los líderes es definir ese nuevo entorno competitivo a través, llamémoslo, de un poder de redes, es decir, alianzas y ahí empezamos a hablar en un tema de estrategia, llamémoslo de M&A y finalmente invertir para escalar el modelo en el que podemos tener. Eso es tal vez algo de lo que estamos recomendando y la estrategia que creamos las compañías deben estar atando. Iván, muchas gracias por esos aportes que creo que son muy estructurales. Yo quería devolverme en dos temas. Tú planteas un concepto de ventanas estratégicas que creo que es muy importante y planteas también tres valores estructurales que son la confianza, la transparencia y el entorno de resiliencia que deben enfrentar. Quiero valorar y devolverme a ese punto. ¿Cuáles son esos pilares de ventanas estratégicas que consideras prioritarios que deberán enfrentar los empresarios en esta nueva normalidad? Ok, perfecto. Mira, dijéramos que en ese tema algo de lo que nosotros hemos hecho para identificar esas tres cosas que me preguntas, Germán, es hacernos las siguientes preguntas que son preguntas claves a la hora de estos temas de recuperación. Entonces, si estamos frente a una crisis de liquidez, la primera pregunta es ¿qué planes actuales y pasos de activación existen dentro de la organización para empezar a enfocar la estrategia de la compañía? Es decir, ¿en qué medida las empresas han reevaluado su modelo de negocio a la luz de las recientes condiciones del mercado? Y eso de una u otra manera me puede llevar a mí a estas cuatro pilares que yo les mencionaba. Si necesito preservar el valor, si necesito salvaguardar el mercado en el que yo estoy operando, manteniendo mi ventaja competitiva, o si necesito transformar el negocio para garantizar un futuro del que yo ya de otra manera mi negocio ha cambiado y ya por ahí no es, o si necesito cambiar la totalidad de la regla. La siguiente pregunta que nos hacemos para establecer este modelo de negocio y les hacemos a los empresarios esa pregunta para entrar a definir esa estrategia es que si las instituciones en algún momento yo estoy necesitando vender activos para mi cubrir el déficit de liquidez, si realmente tengo identificado ese portafolio dentro de mi organización y cómo tengo esa estructura de balance y esa estructura de capital para lo que nosotros decíamos rebalancear ese portafolio. La tercera pregunta para definir esas estrategias y ese tema de resiliencia que tú preguntabas es cómo vamos a afectar esa mayor volatilidad y los movimientos de precios de los activos frente a las necesidades de capital, es decir, comenzamos de una u otra manera a ver ese escenario en volatilidad tanto en precios como en volumen de mis servicios frente a mi estructura de capital, es decir, cómo de una u otra manera hago esa correlación entre lo que yo ya tengo en la volatilidad de mis nuevas ventas, de mi nueva normalidad frente a esa estructura que es fija y cómo puedo en algún momento tener la variable para pedir esos auxilios desde la perspectiva de liquidez. La otra pregunta es ese entorno económico y del mercado actual si realmente me están garantizando esas pruebas de estrés adicional, es decir, qué tan grave podría llegar a ser la circunstancia en la que tengo. Es muy importante eso último porque eso me permite a mí identificar techos, tanto un techo en el upside como un techo en el downside, de manera tal que cuando uno comienza a hacer esos ejercicios y desde la perspectiva de liderazgo y de gerencia, pues yo necesito ver cuál podría ser mi worst case escenario y para ese worst case escenario yo cómo puedo reaccionar frente al tema de liquidez y mi tema operativo ¿para qué? Para de una otra manera ajustar nuevamente mi estructura ¿qué planes actuales? que es mi otra pregunta es ¿qué planes actuales y pasos de recuperación tiene la compañía? Es decir, una vez identificado esa estrategia, una vez identificado de una otra manera lo que yo tengo y cómo se me comporta esa volatilidad es ¿qué voy a hacer para recuperar lo que en algún momento tengo? ¿y cuánto tiempo voy a poder llegar a esa normalidad que en algún momento yo espero esperar? Es decir, ¿en qué medida los colaterales que tiene cada uno de los negocios van a mantener su valor? Es decir, ¿qué reservas de capital? ¿qué provisiones pueden utilizarse para constituir o mantener la pérdida máxima esperada en mi negocio? Eso es muy importante que todos los empresarios y los CEOs y los gerentes financieros y administrativos tengan en cuenta eso para efectos de tomar decisiones y eso me lleva a la última pregunta es si realmente yo estoy preparado para soportar un cambio en un volumen iniciatado en reestructuraciones o procesos de modificación en términos y condiciones? Es decir, que si toda mi organización está adaptada para eso. Entonces, esas son como las seis preguntas que nos hacemos para ir mapeando y dando ese plan de ruta a esas tres características que tú me preguntas, Germán. Ok. Dando un poquito continuidad a la charla que hoy nos abrió el día y me refiero a todo el contexto de las empresas que pueden entrar en situaciones complejas, reestructuraciones, insolvencia, en otras palabras, aquellas empresas que ya están asumiendo o enfrentando la crisis. Quisiera saber un poquito desde tu lado de apoyo, soporte y consultoría, cuáles son las principales recomendaciones que ustedes están orientando o enfocando a esas empresas. O sea, cuál es el nivel de intervención, cuál es la prioridad que le están dando en los diferentes instrumentos y cómo es ese acompañamiento para la búsqueda de esa recuperación de ese tejido empresarial que va a ser uno de nuestros pilares fundamentales de estructura desde el punto de vista profesional. Ok, perfecto Germán. Cinco aspectos hemos identificado nosotros cuando estamos en un proceso de reestructuración y una recuperación hacia la mayoría de nuestros clientes en lo que llamamos nosotros preservar el flujo de caja y optimizar tanto el manejo de mi estructura de capital y la cartera desde la perspectiva del sector financiero dependiendo del endeudamiento. Entonces, tres cosas marcan a esos cinco puntos importantes. Lo primero es cuál es esa previsión de liquidez que yo tengo y cuál es ese margen de maniobra. Nosotros al interior de Deloitte creo que como práctica generalizada en cuanto llega a una situación de crisis y ustedes recuerdan en el pasado que estaban comparando lo que pasaba en la pandemia con una situación de guerra ¿qué pasaba si en algún momento termina la guerra y yo termino en un proceso de generación o recuperación? Nosotros hemos manejado y algo que se utiliza mucho en la práctica de recuperaciones o de reestructuraciones es un flujo de caja de las trece semanas. El flujo de caja de las trece semanas lo que me va a permitir a mí es tener el mayor detalle posible en un proceso máximo de dos, tres meses. Es decir, ¿yo qué tengo que estar haciendo en esos dos, tres meses para sobrevivir? Y un detalle muy general en mi manejo de caja. Y eso me lleva a tener dos cosas importantes. El manejo del capital de trabajo y de la cadena de suministro. Si yo manejo adecuadamente mi capital de trabajo y mi capital de trabajo lo estoy enfocando desde el capital de trabajo operativo. Es decir, lo que tiene que ver con el manejo de mi collection que son cuentas por cobrar, el manejo de inventarios para aquellas compañías que el inventario es un aspecto importante para la generación y el manejo de proveedores. Ese finalmente manejo de proveedores me lleva a la cadena de suministro. Es decir, cuando yo entro en una situación de estas, tengo un problema en la demora en el recobro, pero posiblemente mis clientes o mis proveedores comiencen a presionarme en el pago. Al final, esto es una cadena y por eso es la cadena de suministro. Yo necesitaría empezar a analizar mi cadena de valor y enfocarla en cinco casos en esos cinco recomendaciones importantes. La primera es que yo necesito evaluar y mitigar el impacto en todo lo que nosotros llamamos vendors. Vendors es proveedores, y toda la cadena de suministro. Es decir, mapear y identificar totalmente cuáles todos esos stakeholders en la cadena y cómo empiezo a atar mi colección con de una u otra manera mis proveedores. Que obviamente lo más intuitivo frente a eso es decir que si a mí me demoran en el recobro, pues yo me voy a demorar en el repago. Entonces, de una u otra manera es importante manejar ese balance porque puedo en algún momento afectar la sostenibilidad de mi negocio. Lo segundo es comprender el potencial del impacto en el efectivo, en la liquidez y el capital de trabajo y en la rentabilidad. Entonces, es importante revisar tres cosas desde la perspectiva de los flujos de caja y de mis estados de resultados. Lo primero, el flujo de caja a las tres semanas que me va a determinar la liquidez diaria y en el menor corto plazo. La segunda es cómo es ese capital de trabajo que les acabo de mencionar en esas tres cosas. Cuentas por cobrar, inventarios y todo lo que tiene que ver con pago a proveedores. Y el tercero es rentabilidad. Cuando yo empiezo a afectar obviamente mi recuperación, empiezo a mantener la operación de mi negocio, tengo que mantener una rentabilidad o de una u otra manera ir manteniendo mi negocio sin que vaya a generar un tema de sostenibilidad en el futuro. El tercer punto es desarrollar mejoras de liquidez, incluida búsqueda temprana de fondos adicionales si es requerido. Es decir, todo lo que ha venido pasando en estos temas de alivios financieros, pero ahora va a venir el tema de mediano y largo plazo. Es decir, realmente, ¿cuáles son esos fondos que me pueden dar esa mejora en el capital de trabajo y yo como extiendo esa liquidez? El cuarto punto es mantener comunicación proactiva con todos los shareholders de la empresa, es decir, los accionistas y el nivel ejecutivo. Todos tienen que estar alineados en lo que va a venir a pasar, porque si no se está alineado desde la perspectiva de gerenciar, va a ser muy complicado sacar adelante las organizaciones. Eso es el gobierno corporativo de las empresas. Y finalmente, mantener planes, mantener los planes bajo revisión activa. Vuelve a caer en el flujo de caja de tres semanas, es un tema de una interacción en el que esto que me está afectando, aquí ya no aplica mucho, las estimaciones a largo plazo y esperar que la inercia de los negocios funcione, si no tengo que estar revaluando constantemente lo que me está pasando. Esas son las cinco características que estamos teniendo en cuenta y le estamos recomendando a la mayoría de compañías. Perfecto, muchas gracias Iván. Quisiera en este momento darle la bienvenida a Jorge Andrés Jiménez. Jorge Andrés enfrentó algunos inconvenientes técnicos para poderse conectar con nosotros. Sin embargo, ya está con nosotros y muchas gracias Jorge Andrés, bienvenido. Muchas gracias Germán. Sí, disculpen porque ayer precisamente hicimos la escuela y Ley de Morphi hoy tuve ciertas dificultades pero bueno, por aquí estoy. Muchas gracias por la invitación y muy atento pues a los puntos que se están tratando aquí en el panel. Bueno, Jorge Andrés, tú representas en Colombia tal vez a la empresa líder en el seguro de crédito. Fundamentalmente esta es una gran iniciativa de dos grandes compañías especializadas en el seguro de crédito como Smafre y Euler Hermes y ese liderazgo pues te va a llevar a algunas responsabilidades en este panel. La primera responsabilidad en este panel fundamentalmente es queremos identificar para todas las personas que nos acompañan hoy queremos identificar cómo corresponde o cómo has acompañado al sector o al tejido empresarial desde el seguro de crédito este proceso de pandemia cómo lo ves en el proceso de recuperación y cómo identificas que va a ser tu responsabilidad de frente a estos cambios estratégicos y reales que nos generó la crisis a todos en el mundo y en Colombia. Bueno Germán tiene muchos puntos la pregunta pero pues voy a tratar de ser lo más completo posible sobre todo catalizando la experiencia que hemos tenido. claramente el seguro de crédito es un instrumento que en su digamos en su reestructuración básicamente busca acompañar a las empresas que tienen asegurada su cartera y básicamente es un seguro por natural es anticíclico de hecho en su estructura técnica en su estructura actual los modelos son siempre hechos sobre base de modelos digamos cíclicos el seguro de crédito es un seguro de crédito relativamente nuevo que se remonta en Europa después de la de la segunda guerra mundial los gobiernos crean el seguro de crédito como un mecanismo digamos de incentivo a sus tejidos empresariales y en buena parte a sus a sus sectores exportadores y básicamente a hoy el seguro de crédito no había tenido pues una crisis de esta profundidad yo llevo con el seguro de crédito de hecho nosotros arrancamos el proyecto aquí en Colombia hace 20 años de la mano en esa época de una alianza entre mafra y suramericana y pues por primera vez el seguro de crédito tiene digamos unos antecentes que no había experimentado pero un poco para dar respuesta a tu pregunta cómo ha sido ese acompañamiento y cómo ha generado digamos un cambio del modelo que todos hemos tenido hasta hoy básicamente el seguro de crédito tiene unos plazos en los cuales el asegurado luego de entrar en mora su cliente nos reporta a nosotros la obligación y a partir de ese momento que contractualmente usualmente después de la mora tiene un promedio de 90 días después de iniciar la obligación para el reporte a partir de ese momento nosotros tradicionalmente iniciamos una obligación de cobro en vías digamos prejudiciales y judiciales posteriormente para pago el siniestro a cabo de un término que usualmente va entre 120 y 150 días el primer punto y digamos la primera responsabilidad que hemos tenido es entender que hoy las obligaciones y los compromisos de pago de las empresas están siendo afectadas se ha hecho uso digamos de cláusulas contractuales de ampliar los términos de pago a través de prórrogas buscar acuerdos de pago buscar mecanismos que nos permitan digamos facilitar y ayudar no solo al asegurado sino a las empresas a las empresas pagadoras porque digamos estamos como en dos colas muy importantes por un lado está el asegurado es decir el acreedor el vendedor y por el otro lado está el comprador tanto ambos con digamos con sus intereses particulares el asegurado es decir el acreedor con una necesidad inmediata de recaudar sus recursos y el pagador con una incapacidad inminente de pago entonces lo que hemos buscado y ha sido muy exitoso en todo este proceso es llegar a conocer un poco cuál es la punta de cada una de estas partes y buscar mecanismos en donde se logre concertadamente acuerdos donde se pueda flexibilizar el pago y desde nosotros estemos acompañando ese pago el seguro de crédito y en el caso concreto nuestro que somos pues la compañía líder que tiene una cuota de mercado aproximadamente el 60% nosotros tenemos un rango digamos de cobertura en todo tipo de clientes pagadores de personas naturales con establecimiento de comercio con cupos de crédito de 5 millones de pesos hasta empresas que pueden tener 30, 40, 50 millones de dólares en cupos de crédito por dar algo entonces el proceso el proceso ha llevado y ha sido un poco el reto más importante es tener la capacidad de hacer unos análisis más puntuales más particularizados de la situación y evitar digamos entrar en situaciones de estandarización y demás o sea les voy a contar dos experiencias que son en niveles digamos grandes que estamos teniendo y que puede mostrar un poco en escala la responsabilidad que estamos teniendo nosotros tenemos un asegurado muy muy importante en la cadena de suministro de transporte en el país viene a partir del mes de mayo junio pues una situación que cada vez se deterioró más del sector y empiezan a plantearse situaciones particulares de empresas del sector que se veían abocadas casi inminentemente a irse a una ley ya no 11-16 sino un decreto 560 que sabemos es un decreto que hizo mucho más expedito la admisión a este trámite y encontramos encontramos puntualmente dos empresas muy representativas del sector que todo llevaba a ese momento a mostrarnos que definitivamente pues el camino y por la relación que tenía ese creador era irnos para un trámite de estos de decreto 560 aquí logramos hacer un punto donde la voluntad de todas partes es fundamental por un lado está el asegurado el asegurado que es una empresa que tiene digamos una posición bien importante en el país pues con mucha conciencia dice yo estoy dispuesto a esperar el recaudo de esta obligación porque entiendo toda la coyuntura por la que estamos pasando por otro lado viene el comprador y dice pues entiéndame esta situación particular tengo una cartera de tantos miles de millones de pesos pero estoy dispuesto a que inmediatamente se retome la actividad pues haciendo un análisis profundo de mis flujos y mi operación sobre lo cual para ese momento tampoco teníamos mucha certeza y mucha certeza porque todo se ha ido a ese momento digamos poco a poco y nosotros por un lado de decir asegurado estoy de acuerdo en que usted no me reporte el siniestro entre los términos o el aviso de impago entre los términos que tiene la póliza para no generar el siniestro estoy dispuesto a darle una espera a este caso dejarlo en un stand-by que usualmente no es común en la póliza dejemos entre comillas esta situación en un stand-by de unos 3-4 meses pasan estos meses y hoy afortunadamente ya con la apertura gradual que estamos teniendo en los distintos sectores tanto acreedor como comprador están llegando a un acuerdo de pagos ese acuerdo de pagos no va a ser un acuerdo y es otra cosa muy importante si eran obligaciones digamos a plazos de 90 días y teníamos una cartera vencida que ya estaba llegando por los 120 días un poco más pues es simplemente tener la claridad que esa cartera que pre-COVID le vamos a dar un acompañamiento le vamos a dar un plazo donde nosotros mantenemos la cobertura donde el acreedor está dispuesto también a esperar en función de los flujos que tenga el comprador y donde adicionalmente hay un punto muy muy importante por el flujo y por el análisis del negocio nosotros estamos dispuestos a mantener la cobertura de ese cliente en el tiempo de manera que a través de una rotación podamos dar digamos un un refrescamiento por decirte la cartera entonces digamos que una de las grandes responsabilidades y como para recapitular la pregunta que que hacías definitivamente nosotros una de las grandes enseñanzas de toda esta pandemia es la flexibilidad y cómo entender todos que tenemos que hacer negocios desde una perspectiva distinta aquí el análisis digamos como les decía hace un rato el análisis y el reto más grande que tenemos todos y desafortunadamente son las premuras los volúmenes de negocios yo esta mañana que estaba un poco leyendo nuevamente como todos los puntos a tratar del panel me ponía como analizar situaciones por ejemplo en casos muy grandes en cuantías que lo ameritan pues realmente este análisis del uno a uno lo permite pero viene el gran reto por ejemplo aquí sé que en el panel hay asistentes por ejemplo empresas de créditos masivos cómo hacer esos procedimientos en créditos masivos en algunos sectores donde funcionamos a través de scoring entonces o de mecanismos un poco más digamos en masa yo creo que el gran reto es buscar tanto en esos casos grandes muy muy grandes que nos permiten un análisis muy puntual y el mirar el caso a caso como en esos otros volúmenes que son muy grandes que es el gran reto abrir la puerta a flexibilizar los mecanismos de análisis que hemos tenido hasta hoy porque pues también nos encontramos con un punto muy importante y el reto para nosotros ha sido un reto muy grande el seguro de crédito parte de la base digamos de su columna vertebral es el análisis crediticio y ese análisis crediticio tradicionalmente tiene en cuenta elementos cualitativos y cuantitativos hoy nos encontramos con que las cifras que tenían las empresas son muchas de las empresas a 31 de diciembre del año pasado son cifras que hoy no muestran nada entonces el reto más grande que se ha hecho es tenemos que mantener unos análisis las cifras son importantes pero ahora las cifras desafortunadamente o los valores o los números históricos desafortunadamente no nos ayudan mucho y tenemos que entrar en análisis entré muy muy tarde cuando ustedes estaban hablando pero oí que estaban hablando mucho de la cadena de suministros de los lujos entonces ya cobra mucha más importancia entrar a hacer esos análisis y nos está pasando aquí con mucha frecuencia que viene una empresa y nos dice necesito un cupo de crédito para un comprador y el análisis de ese comprador tiene que empezar a hacer una serie de consideraciones adicionales a las que hacíamos tradicionalmente ese comprador qué contrato tiene cómo está garantizando sus recursos cómo le puede usted entregar como vendedor responsablemente a un comprador que está apareciendo en toda esta crisis y ahí digamos hay como una gran dicotomía las empresas tienen hoy una necesidad digamos urgente de retomar su actividad y viene digamos por un lado como se combinan dos cosas primero está el cliente de siempre ese cliente de siempre donde por alguna razón hay un conocimiento más cercano donde se puede obtener información donde la situación particular puede ser digamos analizada con un poco más detalle yo pongo y aquí lo estamos analizando yo tengo una empresa que está en la cadena de suministro de alimentos a hoteles y restaurantes pues definitivamente si este si este comprador de una póliza me dice tengo tal cliente que ya abrió tengo este contrato eso digamos ayuda mucho porque los flujos y lo que esté digamos alrededor de esa recuperación hay mucha información pero el gran reto es y ya lo estamos teniendo nosotros con mucha frecuencia es la empresa que viene y dice en esta crisis tan complicada estoy reactivando mi mercado me apareció operando me apareció tal empresa que me quiere comprar y ahí viene digamos para nosotros un análisis de mucha cautela y es esta persona o esta empresa que en la cual están apareciendo oportunidades quién es qué flujo tiene cómo está retomando su actividad cómo está cumpliendo el compromiso de sus obligaciones con otros acreedores porque digamos ese es el reto bien importante hoy estamos encontrando empresas que están bastante afectadas pero dentro de su afectación están digo yo como un poco batuteando su situación entonces por un lado van cumpliendo están digamos estamos ahora con dos créditos que creemos se están un poco flexibilizando y accediendo un poco los recursos se están dando en el sector financiero estamos notando y últimamente estamos teniendo muchas conversaciones con clientes que nos dicen ya recibí estos recursos de los bancos estoy pendiente lo voy a destinar para esto arranco el negocio de esta manera entonces ese reto del nuevo cliente es muy importante ¿por qué? porque ahí hay peligros que es muy importante que todos cuidemos mucho ¿por qué? porque desafortunadamente están presentando en esta coyuntura que tanto comprado o sea tenemos eventualmente compradores o de esas operaciones o posibles oportunidades donde hay que tener una capacidad de análisis de profundidad mayor que desafortunadamente al no tener ese antecedente previo de los de la base de clientes anteriores se dificulta un poco más pero digamos queda como un tema donde estamos teniendo muchísima conciencia esa es básicamente un poco digamos la responsabilidad de nosotros como seguro de crédito para darles un resumen muy 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 así muy rápido pues antes de concluir nosotros medimos la sinestralidad sobre las primas para el corte para darles una idea nosotros teníamos al corte de marzo antes de pues que empezara todo esto una sinestralidad promedio 50-55% a hoy la tenemos más del 80% entonces claramente pues eso muestra pues la situación por la que estamos en general atravesando pero también con una conciencia muy clara que el seguro es cíclico que el seguro acompaña a las empresas claramente en este tipo de situaciones en las cuales más que nunca hoy estamos muy de cara tanto a los acreedores como a los compradores y pues siendo un elemento muy importante en ese proceso de recuperación que ya lo empezamos a ver pues con gradualidad ok Jorge Andrés creo que has hecho una presentación muy descriptiva de todo el proceso del seguro de crédito la responsabilidad los retos que estás enfrentando y de manera particular creo que es el momento de verdad del seguro de crédito el seguro de crédito no solamente en el aspecto de las personas jurídicas y del respaldo a garantizar los flujos de caja de las compañías vía la recuperación de la cartera sino también otros modelos que han surgido en el mercado de respaldo a las entidades de crédito originadoras de crédito que básicamente buscan el mismo sentido respaldar y resguardar el activo productivo de esas instituciones clientes quiero hacer como una gran conclusión porque ambos tienen tanto Iván como Jorge han planteado dos criterios fundamentales primero todos tenemos que reinventarnos se está reinventando el seguro de crédito en la manera de ver a los clientes o las empresas asegurar Iván plantea el empresario tiene que replantearse una manera diferente de hacer las cosas un seguimiento recurrente flujos de caja de corto plazo como digo yo controles que básicamente van orientados al mismo aspecto como nos ayudamos todos a recuperar el tejido empresarial como recuperamos la confianza y como actuamos de manera transparente para plantear los problemas que tenemos y como los vamos a enfrentar todos de manera colegiada o colaborativa yo creo que esa expresión que se usa muchas veces de caja de la economía colaborativa pues creo que llegó el momento de aplicarla no de solamente verbalizarla y creo que llegó el momento de que todos tengamos una manera diferente de hacer las cosas yo quisiera Iván en cinco minutos nos compartieras de manera particular qué crees que faltaría o impactaría de manera especial este proceso de recuperación y cómo aportamos al tejido empresarial desde tu expectativa no solamente al mundo corporativo que es al que normalmente llegan firmas como Deloy sino al mundo de la PyME pequeña empresa para lograr que ese tejido empresarial recupere su habilidad su capacidad de gestión de esa demanda y de esa oferta y cómo logramos pasar este puente al nuevo horizonte perfecto herman bueno pues una pregunta una pregunta muy interesante y creo que pues muy oportuna para todo lo que estamos viviendo yo diría rápidamente para para responder esa pregunta lo plantearíamos en tres cosas en tres cosas importantes yo creo que una recomendación muy muy o sea que lo lo vemos desde la perspectiva del día a día es que el líder y el empresario deben mirar dos cosas importantes es cómo está su estructura de balance es decir cómo de una u otra manera tiene sus sus activos su portafolio y cómo de una u otra manera tiene su estructura de capital esas dos cosas tienen que estar muy de la mano porque eso me va a permitir ver si el negocio no me está generando valor y cuatro o tres recomendaciones que nosotros veremos en resumen de todo lo que hemos mencionado es cómo manejo cómo preservo mi valor es decir identificar formas de mejorar mi estructura de capital justo con lo que mencionaba ahora Jorge en sus análisis el tema de mejorar la eficiencia operativa y aumentar la flexibilidad del negocio en salvaguardar los mercados en ajustar mis modelos operativos y cómo Donado Tamalá me preparo el negocio para la nueva normalidad y yo quería de pronto terminar este tema porque yo sí creo que desde de lo que está viviendo hoy en día el mundo normalmente pues hemos mencionado los temas de liquidez eso es un tema fundamental pero los temas de liquidez desde la perspectiva de cómo yo lo mejoro cuando de otra manera se me cae el recaudo pero yo sí creo que todas las compañías llamémoslas pequeñas medianas grandes deben empezar a enfocarse como en una estrategia lo que a veces se funcionaba mucho en un tema de fusiones y adquisiciones yo sí creo que esta herramienta para los empresarios es una herramienta efectiva para acelerar la recuperación a través de una combinación de estrategias y es una estrategia que los empresarios deberían enfocarse en una estrategia ofensiva o defensiva dependiendo de sus circunstancias yo sí creo que la capacidad para actuar en el nivel de impacto frente a una recuperación me va a definir a mí el enfoque que las empresas pueden llegar a tener frente a estas circunstancias y ahí lo planteamos de dos maneras la manera defensiva o la manera ofensiva la manera defensiva de una u otra manera lo que me va a permitir a mí es que las empresas impulsadas por un modelo de supervivencia afectadas por el COVID-19 puedan recurrir a esta estrategia llamémoslo de integración o de crecimiento o de consecución de nuevos recursos ya sea por elección o por necesidad para salvaguardar el futuro de una organización y eso es muy importante que los empresarios hoy en día la confiaron porque a veces la dejan de lado y ahí en este momento compañías fondos fondos de capital inversionistas estratégicos que pueden de una u otra manera apoyar el crecimiento de estas compañías dando este tema de circunstancias y ahí de una u otra manera pues van a surgir muchas 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 actividades porque pues las empresas para aprovechar ya vemos el auge de la demanda en estos modelos operativos y lo que puede estar dando servicios digitales pues van a recurrir a adquisiciones y de una u otra manera eso va a afectar o sentar las bases del liderazgo del liderazgo en el mercado entonces si es importante y una recomendación final no no dejen de lado esto la búsqueda de estas actividades o de esta estrategia puede apoyar mucho lo que hoy día está pasando en el tejido empresarial para la recuperación perfecto iván muchísimas gracias por por tus aportes en este panel creo que han sido un pilar importante quisiera saber jorge alberto y ya también para cerrar nuestra participación entendiendo que el rol del seguro de crédito tiene los tres los tres pilares típicos de una operación de crédito que es el análisis la gestión o administración de la recuperación y por último la cobranza como esa recuperación de cartera como la liquidez los flujos de caja serán claves en la sostenibilidad empresarial porque pues son los que garantizan el flujo real económico de cualquier compañía o cualquier modelo económico cuáles son las mejores prácticas de esa cobranza que no podemos faltar o no podemos dejar de percibir en el plan de choco que vamos a enfrentar está muy muy interesante la cobranza porque como decías una de las vertebrales del seguro de crédito es la gestión digamos de cobranza luego de que el asegurado reporta en unos términos que tiene el contrato pues su obligación es mora uno de los retos más importantes que estamos encontrando ahora es que definitivamente el contexto de la cobranza ha cambiado ¿por qué? porque tradicionalmente digamos la cobranza Colombia como país y eso es digamos una particularidad que tenemos nosotros bien interesante Colombia tiene un sistema a pesar de lo crítico que podemos ser en algún momento Colombia tiene un sistema digamos judicial que permite que la cobranza sea mucho más expedita que en otros países sin embargo a hoy yo creo que la cobranza la tenemos que dimensionar de una manera diferente ¿por qué? porque el solo hecho de cobrar por cobrar cuando definitivamente el tejido empresarial en muchos casos no tiene la capacidad para pagar la cobranza digamos hay que hacerla en un análisis un poco más profundo por varias circunstancias a ver primero nosotros no podemos actuar con la cobranza estamos actuando todos algunos meses hace algunos meses porque igual en un tejido empresarial un sector empresarial que está digamos bien impactado negativamente si yo me dedico a masivamente presentar o instaurar demandas que ahora les cuento un poco las dificultades que está teniendo digamos el sistema pues no el resultado finalmente no va a ser muy bueno ¿por qué? porque estamos en un contexto donde hay muchas empresas que desafortunadamente no tienen la capacidad de cumplir con sus obligaciones aún iniciando acciones legales de cobro entonces lo más importante es hacer un análisis como les decía también en la primera pregunta hacer un análisis muy profundo caso a caso ver cómo está esa empresa pagadora y cómo podemos llegar a convenios a acuerdos de pago a mecanismos que nos permitan digamos entre todos ceder un poco y lograr ese objetivo final que es mantener la venta en negocio y también en el recaudo digamos de la cartera hoy estamos teniendo y lo que les les quería pues hacer de de hincapié dentro de toda esta coyuntura vino una reglamentación un decreto que permite la virtualidad en las digamos judicial y dentro de eso entró en la cadena pues los procesos ejecutivos ahí hemos tenido una dificultad grandísima porque pues un poco la realidad nos ha demostrado que la virtualidad es la tendencia que tiene el mundo pero hay un principio tan básico normalmente cuando los que cobramos cobramos con un título con un título valor título ejecutivo que usualmente es en Colombia o una factura o un pagar y nos hemos encontrado que cuando estamos instaurando estas acciones donde en principio el decreto permite un cobro virtual pues la gran inquietud de muchos jueces es a ver pero dónde está el documento original precisamente esta semana estábamos teniendo aquí varios casos donde a los abogados que estaban presentando las demandas virtualmente los estaban llamando del juzgado y tráiganme el documento en original entonces digamos que la cobranza y el proceso como para concluir un poco la pregunta de las como mejores prácticas la cobranza tiene que mantener a hoy un criterio muy muy casuístico determinar realmente el objetivo de la cobranza si tiene un sentido porque presentar demandas por demanda realmente yo creo que lo que puede en algún momento pues es digamos afectar la situación aún más de las empresas porque una empresa que ya está demandada y le presentas otra demanda realmente la opción de una recuperación cada vez se disminuye más entonces yo creo que un poco la conclusión hay un reto muy fuerte en cómo hacer esos procesos más inteligentemente yo creo que hoy y eso es una percepción que tenemos a hoy nosotros a hoy más que nunca un cobro persuasivo amistoso en los que incluso se pueda mejorar la situación puntual a través de plazos con otorgamiento de algún tipo y eso lo estamos también trabajando no me pague ahora pero bueno firmemos un documento de reconocimiento de la obligación si por ejemplo no hay un título o valor busquemos la firma de un code de resolvente entonces buscar buscarle a esa cobranza un principio de mayor flexibilidad de mayor casuística donde al final se busque un objetivo de ayuda a todas las partes porque digamos que la cobranza pura y neta de ejecución de ejecución como la estamos teniendo hasta hace algunos meses creo que tiene que ser muy revaluada y muy analizada cuidadosamente ese es digamos el punto Jorge, Iván muchísimas gracias ya damos por terminado el panel sin embargo tengo una inquietud que surge del público que voy a tratar de concretar de manera específica va muy enfocada más a Jorge que a Iván tú hablas un poquito de la recuperación amistosa de la cobranza persuasiva más no la cobranza jurídica y la pregunta tiene que ver entendiendo que esto ha afectado a todo el mundo ha afectado al cumplimiento de los objetivos en los procesos de recuperación ¿cómo hacer esa cobranza amigable sin perder de foco las metas de recuperación de cartera la necesidad de la liquidez el control del flujo de caja y en general que aquel quien tiene una obligación pues puede ser flexible pero todo tiene un límite y que al final el propósito es sostener clientes pero mantener el tejido empresarial y recuperar a su vez el flujo de caja y la liquidez Sí Germán está muy interesante la pregunta yo creo que ¿cómo mantener un balance? el balance pienso yo que está dado en encontrar digamos que es retante porque es entrar mucho en casuísticas pero cuando uno entra más en procesos de analizar quién es el vendedor quién es el comprador cuál es su relación por ahí porque a nosotros se nos está presentando aquí con mucha frecuencia que el cliente ya tiene un plazo es decir como comprador para dar el reporte de impago en la póliza y entre ellos tiene una relación buena de tiempo atrás donde el mismo asegurado donde el mismo asegurado nos está diciendo vea yo le estoy reportando esta obligación para cumplir el término contractual y no perder la cobertura pero ¿por qué no buscamos un mecanismo donde yo a este cliente que ya lo tengo en plazo demora contractualmente pero que le ve un potencial porque ya su operación arrancó porque tiene este proyecto porque tiene este lo otro busquemos no ejecutar esta obligación inmediatamente sino empezar a hacer una rotación de esta obligación contra entregas y contra pagos en unos porcentajes que la obligación se vaya digamos reduciendo también hay casos y yo creo que y estoy de acuerdo contigo hay casos que llegan aquí donde el comprador que nos llega nosotros tenemos hoy más o menos en Colombia una base de unos 200 mil digamos 200 mil pagadores entre personas naturales y personas jurídicas y también están llegando personas naturales o jurídicas o deudores con unas situaciones desafortunadamente muy dramáticas donde ya están demandados donde ya los registros judiciales tienen problemas ya con los registros de de ataque de Cifrin tienen problemas y donde ya la situación realmente no es tan tan favorable como la que les acabo de comentar en estos casos pues desafortunadamente pues la decisión es hay que ejecutar y hay que procurar a ver qué se puede recaudar yo creo que es es mirar un poco más la casuística el reto yo creo que ahí hay un reto bien importante Germán y es porque hay metas de recuperación pero esas metas de recuperación tienen que ser muy trabajadas en función de la capacidad que pueda tener la empresa tener unos flujos que le permitan pagar su obligación porque si la empresa está en un momento ahorita a partir de septiembre vemos gradualmente todo en un proceso digamos afortunadamente de recuperación esperemos que que no haya rebrotes y esto no se nos complique pero cuando uno ya empieza a ver la empresa con más o menos un horizonte y una salida mediana yo creo que hay que analizarlos de esa manera para tomar decisiones más caso a caso cumpliendo con ese objetivo que decías hay unos objetivos de recaudo que desafortunadamente hay casos donde no hay mucho por hacer y hay que procurar ejecutar la obligación pero hay otros casos donde amerita hacer esfuerzos de parte y parte de manera que en próximos meses ya la cosa pueda llegar a tener un poco más de normalización bueno a todos muchísimas gracias Jorge Iván gracias por su apoyo les agradezco de manera particular y a ciclo de riesgo en este B2B Finance por acompañarnos y por estar con ustedes muchas gracias muchas gracias igualmente tal vez gracias bueno muy bien pues muchas gracias por esta intervención especial hoy en el desarrollo del B2B Finance Day evento realizado por la revista ciclo de riesgo la revista para expertos del mundo del crédito y la cobranza que circula en Colombia México Chile y Perú como les comentaba anteriormente tenemos una mesa de expertos invitados muy especiales que nos van a acompañar en estos dos días